Estaba de humildad Hay un buleján, no hay ilumad Yatulad kakwa, yatulad kakwa Yatulad kakwa, yatulad kakwa Kakwa Jesús Ya kagintayan, ya kagintayan Kakwa Jesús Estaba de humildad Hay un buleján, no hay ilumad Yatulad kakwa, yatulad kakwa Yatulad kakwa, yatulad kakwa Kakwa Jesús Yatulad kakwa, yatulad kakwa Yatulad kakwa, yatulad kakwa Kakwa Jesús Música 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 Música